Hola sexys, ¿cómo están mis amores? Después del intento de un millón de grabar el video, creo que ya se va a poder ¿Cómo están? Extrañón a los Jonas Vloggers ¿Qué tal su Navidad? ¿Qué tal año nuevo? Les trajo tanta lo que querían A mí en lo personal, sí me trajo lo que quería Me trajo mi mi cumple igual, Rosa, que es un sueño Parece de chicle, está increíble, la amo Y la verdad, estoy muy feliz, pero estoy muy ronco Espero me puedan escuchar y si no, súbanle todo lo que da a las bocinas Porque de verdad, no puedo hablar Estoy haciendo todo lo posible por hablar Después del intento de un millón de que te he grabado el video Porque mi memoria failed Así que, esta semana a los Jonas Vloggers Les vamos a platicar, les vamos a aconsejar Cómo ligar, cómo nosotros ligamos Y les vamos a dar algunos consejos muy prácticos, muy sencillos Para que ustedes siguen con la persona que quieran Con la persona que les gusta Y anden con muchos hombres, por supuesto Y yo, dicen mis notas, por supuesto Porque, digo, o sea La sensualidad te sale por naturaleza No es como que No es como que Sean una serie de pasos que yo tengo Que me pongo a leer todas las mañanas Entonces, estas son cosas muy básicas Muy sencillas Pero yo siento que si las aplicas Vas a encontrar a esa persona O mínimo, una noche te vas a andar besiqueando Gracias a los consejos de Lee con Miki Y para empezar Yo creo que es muy importante Que... Consejo número uno Yo creo que es muy importante que seas tú mismo Porque, digo, muchas veces Vamos a lugares nuevos Llegamos a bares Conocemos a gente Y a veces nos damos cuenta Que a esa persona le gusta Cierto tipo de persona Y a veces queremos ser ese estereotipo Para caerle bien O para gustarle Entonces yo creo que es muy importante Que seas tú mismo Que no te importe eso Porque si le gustas Le vas a gustar tal y como eres Aparte, si intentas ser otra persona Muchas veces se ve muy falso Y la verdad Siempre sale a la luz Entonces, ¿para qué quieres Andar exagerando? Y otra cosa que yo creo que Sí puedes hacer Y es muy válido Es exagerar tus virtudes No exagerar Más bien Hacerlas relucir Por ejemplo Si tú sabes Que eres una persona chistosa Si tú sabes que Sabes contar buenos chistes Pues vas a hacer reír a la otra persona Y la vas a hacer sonreír Divertirse un rato O si tú sabes también Por ejemplo Una virtud física Si tú sabes que Tienes bonitos ojos Pues no te los vas a tapar Vas a pintártelos De manera que se te vean lindos O si sabes que tienes bonitas piernas Te vas a poner un Una falda No tan cortita Cortita Que te enseñes Bonitas piernas Entonces yo creo que es muy importante Que no exageremos Pero que sí saquemos A relucir nuestras virtudes Porque digo Todos tenemos virtudes Entonces sacarlas a relucir Para gustarle a la otra persona Es muy muy válido Según mi opinión Y yo creo también Que si te gusta Un amigo Si te gusta un conocido Si te gusta alguien de tu salón Yo creo que es muy 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 importante Y ese es como un consejo Que me hago a mí mismo Y yo siempre Cuando te gusta alguien Dale a entender que te gusta Porque puede ser que a esa persona También le gustes No seas como en las En los programas de Estados Unidos De high school De que el amor platónico De que esto Lo otro No O sea Si te gusta esa persona Dale a entender que te gusta Si ves que se ve bien Dile oye Que bien te ves Te ves muy bonita hoy Te ves muy guapo El día de hoy Dale a entender que te gusta Invítalo a salir Invítalo a comer Invítalo al cine Yo creo que es muy importante Que si Tienes algún amor platónico No lo veas como platónico Porque a veces Lo platónico Es más posible De lo que tú crees Por ejemplo Si te gusta alguien Y ves tus fotos en Facebook Yo te diría Pues envíale un inbox Y dile que te guste No que te gusta Exactamente así Pero dile Oye Me gustan mucho tus fotos Me gustan mucho Cómo sales de tus fotos Y de ahí puedes agarrar Una conversación Digo Hoy en día Gracias al internet Se ha vuelto Súper dupe fácil El contacto Entre personas Que tú pensabas Que nunca podías hablarles ¿No? Otra cosa que Que es muy chistoso Y que no sé Si me voy a ver mal Pero Yo lo aprendí De Marilyn Monroe De Leyendo su biografía Me doy cuenta que Si eres vulnerable Eso le gusta a los hombres Digo Obviamente En una relación homosexual Digo La persona Si es que hay una persona femenina Es la que va a ser la vulnerable Porque por ejemplo Marilyn Monroe Era una persona Súper vulnerable Y eso Hacía que tuviera Miles y miles De hombres Entonces De alguna manera Verte como Arf Como así como Niña linda Como sweet Como tierna Como que eso De alguna manera Llama la atención De los hombres Y digo Si eres hombre Heterosexual O eres una persona Un hombre homosexual Masculino Yo te diría Muéstrate caballeroso Muéstrate fuerte Muéstrate Sexy Digo Cuando eres caballeroso Eso Enamora ¿Sabes? No tanto Tiene que ser físico Sino que Si eres caballeroso Y eres Físicamente Te muestras fuerte Eso Eso nos encanta Entonces Muéstrate caballero Soy sexy Y niñas O sea O Muéstrense De alguna manera Vulnerables Digo Tampoco tienes que fingir Como María y Monro Pero Intenta incorporarlo A tus técnicas También Otra cosa Que yo creo Que es Muy 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 importante Es cuidar Tu higiene Tu imagen Porque a veces Una persona Es muy guapa Pero si huele mal O si le apesta la boca O si no se puso desodorante Se les va todo el encanto Entonces yo creo Que cuidar Tu higiene Tu imagen Es muy importante Si tienes Una cita Cepillate los dientes Usa desodorante Intenta verte limpio Si eres niña Si eres una persona Que se cuida Yo te diría Trae tu perfumito Chiquito En la bolsa Cuando compres un perfume Puedes pedir Los samples Y ya lo traes En tu bolsa Y te retocas Y ves al niño Que te gusta Créeme que el olor Te enamora Y una táctica Súper Que yo he aplicado Muchas veces Es que aplicas De tu perfume Que traes en la bolsa El chiquito Pero lo aplicas En el baño Nadie te tiene que ver Y te acercas Al niño Y le diste algo En el oído Eso les encanta Otra cosa Que yo creo Que es Básicamente Lo último Porque Es como les digo Ligues Natural Es algo Muy Que no sale De la nada Cada quien liga Como les sale De su cuerpo Yo simplemente Te digo Se coqueto Coquetea Sonríe Recuerda que De alguna manera El liga Es un juego No te lo tomes A pecho Digo Si no se puede hacer Con esa persona Hay otros Mil Niños Hay otras Mil niñas Que puede ser Que si se haga Recuerda Recuerda que Para encontrar El príncipe azul Hay que besar Muchos sapos Así que mis amores Espero les haya gustado Simplemente Si les gusta una persona Háganselo saber Coquetelo Sean limpios Cuiden su imagen Los quiero muchísimo Bueno Bueno mis amores Espero les haya gustado El video Espero les pueda servir Recuerden que son Cosas muy básicas Pero yo creo que Si las aplican Si pueden ligarse A alguien en una noche Y quiero mandarle saludos A mi amiga Ingrid Que es la que me está grabando Que me ayudó A todo este show Del video Porque tuvimos que grabar Por partes Pasarlo Luego volver a venir A grabar Un show Una amiga Carlita Que también me ayudó A grabar el video También unos saludos Muy especiales Para Yomira Que es una niña Que ve mis videos Y su novio Ella y su novio Cumplieron Tres años En diciembre Y su novio Me dijo que quería Que le mandara saludos Te mando un beso Yomira Muchas gracias Por ver mis videos Recuerden mis amores Suscribirse En la parte de arriba Dejar su comentario En la parte de abajo Mañana Más bien Hoy está el video De Luis Mañana el de David Recuerden que Los amo Y sigan pendientes A los videos De nuestros vloggers Besó